bienvenido a este trim sorpresa totalmente rándome improvisado de fantasía final número de redes vamos a darle porque se armó un un ron de aglaya que el último alianza que salió de fanta de fantasía pero solamente healers nada más que healers única y exclusivamente healers ni el morris o le gustó tu stream a poner necesitamos la música del juego volumen a mí aquí no quien fue la buena no de la nuestra no se fue alguien bueno lo intenté se intentó bueno alguien falló miserablemente tienen que estar reputeándolo en el chat que por motivos de que nadie tiene que saber ahí está entró alguien vamos vamos a que se puede ya démosle vamos que tanto esperan vamos no fuimos no no fuimos no Y así esta wea no sale En 5 minutos más corto stream todo Chao ¿Pero por qué weón? ¿Por qué se meten a weas para no darle ready weón? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Ya pensé que podía sentarme ahí atrás weón Son las 8.55 en 5 minutos más y no sale Chao Chao pescado Buenas Yukita ¿Va a salir la wea o no? ¿O no va a salir nada? Chao Chao Boom Un rey check 1, 2, faltan 2 weones Conciencia de clase ¡Clase Healer! ¡Me estás guayando de nuevo! ¡Ya, la mierda! ¡Se tira! ¡Comenzó! ¡No, juguemos! Solo esperé Si la hueá se cancela, yo me salgo Exactamente Esos dos hueones faltan ¡No, fuego! ¡Ay, party! ¡Full party! ¡Vámonos! Solo Healers Healers por la victoria ¡Cecilia Vásquez Barrera Le gustó tu stream Grande la sesión Acá abajo lo tiro Y pum ¡Partimos, mierda! ¡Qué pasa! Cago, pero este hueón no va a ganar Aquí Exacto Se murió uno, arriba Vamos de peces verdes No, todavía no puedo Si ahora si puedo No, que se puede Cacha esos escudos que pongo Mamá, papá Soy main school Acá Somos los mejores Critico Ay, ay, ay Acá, vamos a quince pollo Pequeños healers Pequeños healers Se demorarán toda una eternidad DPS verde Allí Ay, no No pasa nada Está todo controlado Está dominado Está todo dominado Arriba las palmas Acá Bueno, el tank booster El que recibe el tank booster Se va a ir a la mierda No, lo siento mucho Acabo de revivir al otro Bueno, no Aurelia no puedo revivirte Dile al healer Dile al otro healer Que te revivió Este agua viene para acá Exactamente donde estoy No me muevo Estamos los mejores Va a ser el agua grande, ¿no? Hermanito, sí Va a ser el agua grande Acá Vamos Nuevamente Escudo para la party Es que jamás había tirado Tres de estos escudos Bueno, en una sola Y todavía faltan Más Acá Justo aquí Ni más Ni menos Esa mierda Uh, tank booster Cagó ese güey ¡Pelete! ¡Me lo comí yo! No, yo también tenía uno No, yo también tenía uno Oh, no es que se fue Bueno, yo también tengo que recordar Moverme al canal de stream Arriba la Y arriba los corazones Ya, ahora que estamos Stream Boom Me fui No me tiré ¡Qué güeyón! Que soy güeyón Que soy güeyón Ah, y no me revivieron Ok, está bien Hola ¿Cómo le da, caballero? Va, escudazo para todos Menos para Jave Bolle Quien no está acá Ay, no, me lo voy a comer Me lo voy a comer El escudo me salvó Ese escudo me salvó No soy yo, no soy yo Maravilloso Ninguna iguana culiá me va a decir ¿Qué hacer, güey? ¿Dónde? Acá exactamente donde estamos parados Nuevamente Ay, no Ese sí me lo comí Completito, güey Hasta el fondo Ya está, güey Me encanta hacer esto Y ahora acá ¡Arriba! Totalmente inesperado el stream del video Que alguien hay que se lo diga No, no me esperaba esta güey Dos por arriba ¡Ay! ¡Casi! Seré yo uno Dijeron que esto iba a ser suicidio Pero acá estamos, güey Arriba, carajo No, me lo comí Me lo comí Purapurado No, no, me lo comí No, 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 me lo comí Hola, Rolgar ¿Cómo estás? Vamos Escudo para todos Menos patusos Paltusi Vamos a este lado de la palma Gracias ¡Ay! Tenemos 120 minutos para completar el dungeon ¡Aquí! Pegado, pegado, pegado Estamos listos Estamos listos Tienen los meteoros, ¿no? No me acuerdo Yo mismo Pasando aquí Ahora sí Ahora sí Viene el El Maricarmen Maricarmen Empezamos a hacer el maíz El entendimiento no, ahora viene caída ya, focus buenas noches, Aureliana lo intenté es como una especie de si te reviven, sálvese quien pueda pero así viene una corría, ¿verdad? una corría, la concha y tu manga exacto, acá era no puedo revivir ese ya, le tiraron rey ya, ok ahí va la aventura como usted puede ver estamos ya en Rallgar a puro DPS verde llegamos 19 minutos 19 minutos de aventura arriba arriba los corazones simplemente recibe el tank booster y listo, a la mierda chao nada que hacer ahí ¿qué pasa jóvenes? están extrañando mi super escudo ¡vamos! ¡sube el escudo! ¡pum! 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 ahí no viene meteoro viene meteoro ya veo lo que se, eso mismo ya, ya la vamos vamos, muere Rolgar ya más escudo que ese no se le puede dar al culiao limit break de healer viene meteoro, viene meteoro ya veré ni cagando tiro el escudo ahora porque se va a morir, chao encima vamos para allá corriendo, corriendo, me está, me está, me está que más aplauda, me está que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña los lobos, los leones, los perritos del infierno no acá si la tiramos, pum ya vale guaraca y si elegimos uno para matar primero, muchachos, ya este, ese está bajando más rápido ¿quién ve el uno? ese ay no no me voy a fingir uno, el de afuera, el de afuera, el de afuera oh verdad que ya la última es ya este primero puse que solamente se vieran mis debuffs en el mono y no los del resto porque no información culé innecesaria dentro y le tiramos veneno, está molesto y le tiramos veneno arriba los corazones arriba los corazones vamos a apretar primero maravilloso 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 1, 2, 3 los 24 healers siempre unidos haciendo cosas de healers aléjate me cago voy a utilizar esto permiso bueno, somos 24 healers de verdad no pueden levantar a otro juleado voy a estar lo mejor arriba ese weón no está parece que simplemente ese weón no está corre corre ay no me lo voy a comer me lo voy a comer no me lo voy a comer no me lo voy a comer agh no me lo voy a comer no me lo voy a comer ay no casi 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 ahí casi comen ah, entonces ¿cuál va a ser la vuelta? allá está el norte perfecto desde aquí contrareloj contrareloj oh, super escudo nos jueguemos nos jueguemos nos jueguemos ay, 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 ay tireme rescue porque bueno, he empezado o la regla será no rescue Estamos listos Ready Freddy Jeremy Michael Quema, quema Ay, como quema Te voy a hacer un dungeon Por los loles A ver, a ver Vaya Lo logramos Tú no lo lograste No vivirás Sí, sí, vivió A ver, a ver Pa' que lado va, pa' que lado va Ese va pa' acá Ese va pa' allá Ese va pa' allá Ok Acaito A ver, aquí to' Kurosawa Bien Viene mi super escudo ¡Wii! Estamos Claro, bueno No teníamos escudo Y moríamos Bueno, yo Voy a tirar Limit break Permiso Somos los mejores Somos los mejores No voy a morir ¿Me va a morir? No me voy a ir Somos los mejores Ahí no, ahí no Cuá, 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 cuá La escuela Disipea de esta Aca Dale, guaraga Healer unidos Jamás serán vencidos Los healers unidos Jamás serán vencidos Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ahora sí Le llegó a todo Le llegó a todo Ah, tú puedes Llegué Pero yo no Mierda, se murió el healer Ah Me cago La última pelea Va a ser Bestial Leo Arce Le gustó tu stream Buena, Leo Bienvenido al stream Más a un huevo ¿No? Que verás en todo tu vida Puro healers Alianza 24 healers 8 healers Por party Si hay algo Que no va a faltar En esta wea Geleo Ay, no Acá Esta será mi casa Cuando me nazca yo Esta será mi casa Cuando me nazca yo Para que se puede 11% 11% Ahí no Tengo un tank booster Me morí Aguante el tank booster Ah, gente bonita Vamos, gente bonita Que esto se puede Si se logra Si se logra Pero bueno ¿Qué? Buen hombre Pero bueno ¿Qué? Para acá No, mentira Para acá Estamos logrando Lo estamos logrando El equipo de puro healers Va a pasar Va a pasar Vamos Chupete la concha De tu madre Ay, no Lo logramos Somos los mejores Nos queda Uno Que es el jefe final Y con eso Estamos listos Con eso Se acaba el stream Terminando esta wea Se acaba el stream Solamente quise hacerlo Porque bueno Somos 24 healers Ayer hice un solo tanks Y puta Fue como ¿Por qué no streamé esa wea? Bueno, ahora vamos a streamer Solamente healers ¿Por qué se puede? Parece que hay cutscenes ¿No? Exacto Porque ya se está haciendo Y se seguirá haciendo Las veces que se pueda Hit above Flames Below Listo Escudo cabrón 7 para todos O tal vez no Va, que se fue Oficialmente Tenemos 40 minutos Dentro del dungeon Bueno, ese pobrecito Tiene el tank booster Así que Había que stackearse Bueno, no dije nada Bueno, no dije nada Soy yo No, no soy Nayo Si se pudo ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dice que Aglaya Puro healer Es un suicidio? Debería haber un logro Debería haber un logro Por hacer esta wea Acá No, le tiraron rescue Sos grande Sos grande Sos grande Sos grande Sabelo Sos grande Vos también Cecilia Sabelo Corre, corre, corre Ay no Las pelotas Que explotan Bueno Expediente para todos Para el otro lado Corre Eso Por acá Por acá Por acá Sigan el reloj Sigan el reloj Ah Que explotan las bolas Que explotan las bolas Vamos Vamos Escudo grande Toto Toto Activado Pi Esa mierda Acá 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 Yo quiero irme para este lado Oh no me voy para ningún lado tampoco Con que wea Así Uno Cabum Uno Cabum Dos Para allá Acá 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 Justo aquí Justo aquí Yo voy para acá Y ahora sí Ahora voy para allá Y de allá me voy para atrás Listo Ahí 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 Los Los monidos Bien Aquí No No Matemos a ese Weón Ah Y el DPS Check de esta wea Lo pasaremos O no ¡Descubrando totote! ¡Yay! Como con menos gente, allí eran puros tanques, ahora somos puros de peces verdes ¿Qué partida gana gana esa partida ya? ¡A ver, a ver! ¡Cambien! Ya, 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 no se muevan, no se muevan perros culiados, los estoy viendo Ah, sí, pero, está bien, igual los tanques hacen más daño que los healers, no, es como el doble daño, por favor Pasado, somos los mejores, aguanten los healers ¡Ataque de corazones! ¡Nanananananananananananananananananananananananananananana! ¡Panampam! Pasamos Preocupado, las pelotas, yo no estoy preocupado Según la cinemática yo lo estaba, pero no ¡Limit Break! ¡Limit Break! ¡Mua! ¡Mua! ¡Para todos! Le manda el escuelercito chiquito ¡Escudo gigante! ¡Escudo gigante! Dos, pero, several años Pero, aguanta 50% Y aguanta recién 50%, a esta altura ya está muerto con los tanques power Quien! Los tanquesLike no vengáis a la party posconcho de tu madre gelo pasivo, gelo pasivo, gelo pasivo quedan 40 segundos, no, no me sirve o sea, igual me quedas, tengo que esperar a ese para tirar este, no, ya, fijo fué la we arriba, hijo no, ya está arriba ay no, las pelotas de nuevo velocito de combate volcamos a este lado 6 segundos ufalee eso mierda tank booster el healer que aguanta el tank booster el healer que aguanta el tank booster que wea más precisa weón oh, cuileado que se viene ahora once above, ever below acá, no, abajo, al azul yo estoy viendo esos limit breaks no, ahí alguien va a quejar la zorra no, van a dejar la zorra van a dejar la zorra córrense mierda córrense ay, 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 no, para acá, 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 acá vienen los guaracatazos de nuevo uno y a uno guapa al medio ¿dónde vienen los otros? allá bueno yo quiero que ir de acá me tire para allá ay, no, mala idea no pasa nada no pasa nada bueno guaracatazos de nuevo uuuh vamos healers vamos vamos que se puede healers disipation aléjate de mi gana más sí pepsi man need 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 y de esta wea pas 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 pasar pasar y pasar lo logramos gamers lo hicimos salvo los mejores cincuenta y ocho minutos casi una hora completa ha sido todo un logro para los jóvenes healers que tuvieron un sueño que se atrevieron a soñar a soñar por una graia clareado con puros healers eso sería todo gente se les quiere shavela 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 Gracias.